Muy buenas tardes de nuevo, una vez escuchado a nuestro compañero Junen Oterga contarles la actualidad que pasa en la comunidad foral de Navarra. Regresamos desde el Polideportivo de la Unión Deportiva y Cultural Rochapea, donde les estamos contando lo que está aconteciendo en lo que concierne a la jornada de liga de la OKP. La Liga Femenina Iberdrola, entre el conjunto local y el Club Patín Las Rozas, que en estos momentos se está imponiendo por dos goles a cero, gracias al acierto de Giulia Galeasi. Y es que el combinado arlequinado se ha mostrado superior a las navarras que han defendido muy bien a lo largo de toda la primera parte. Y al equipo al que le está costando un poquito más ofrecer prestaciones en ataque, pero creo que está de momento resistiendo bien ante las continuas embestidas del conjunto visitante, que es uno de los claros candidatos al ascenso a la máxima categoría, con jugadoras llegadas desde Chile, de Argentina, como estamos viendo a Paula Santibáñez y también a Luana Álvarez. En esta acción en la que, por ejemplo, Galeasi aguantó muy bien y evitó lo que hubiese sido el tercer tanto favorable al conjunto madrileño que, como decimos, está venciendo gracias a los dos goles de Giulia Galeasi. Y que en los próximos 25 minutos el equipo que dirige Miquel Iglesias va a intentar, de en cierta manera, bueno, pues anular al que dirige y comanda Carlos Sánchez. 25 minutos por delante que tiene el equipo de La Rocha para intentar darle la vuelta al marcador. Está compitiendo muy bien el equipo navarro ante uno de los equipos, como decimos, llamados a intentar el ascenso. Desde el combinado foral pelea por conseguir la permanencia en esta OK Liga Plata femenina y Verderola. Lo estamos contando en Navarra Televisión, la casa madre del deporte navarro, cuando el colegiado Erick Soriano decreta, del colegio catalán, decreta el inicio de las hostilidades en la segunda mitad. 25 últimos minutos para el final del desenlace de este encuentro después del tiempo de asueto. Lo intentaba el conjunto navarro. Salloa por el lado izquierdo, aunque tenemos que comentar que hoy es el cumpleaños también de una de las jugadoras del equipo navarro de Ainara Casado. El jugador a número 7, que cumpleaños. Estamos contando además también con la colaboración de Marcos Serrano en los comentarios técnicos de todo lo que acontece en el 40 por 20 aquí en la Rochapea. Transcurrió ya el primer minuto del segundo acto. Continúa la ventaja por 2-0 por parte del conjunto madrileño, gracias al acierto de una de las mejores jugadoras, Jiria Galeassi, que junto con Luana Álvarez se están convirtiendo en las jugadoras protagonistas cuando lo intentaba de nuevo Salloa en una buena conducción. Viene Luana a transitar por detrás de la portería. Recupera rápidamente el conjunto navarro, intenta armar la contra. El colegiado interpreta que no hay acción de peligro. Monta la transición, el disparo de Luana. Se estrella en el metal, la bola pegó en el travesaño. Y a punto ha estado el conjunto arlequinado de hacer el tercer tanto en el que una vez más el metal ha sonreído de cara a los intereses del conjunto navarro. Lo intenta la Rocha, Gabriela Funes, retrasando el esférico, jugando rápidamente ya en campo contrario a Inara, que cumple hoy los años, como bien hemos dicho, jugando Gabriela Funes. Miriam. Acción de cinco segundos en campo propio. Una de las normas también que ha entrado nuevas en el reglamento. Intenta armar la contra el equipo navarro, así saliendo Salloa. Buena acción defensiva por parte del combinado arlequinado, que intenta montar la contra. Perfil diestro. Conduciendo por detrás de portería, retrasando la bola para Luana Álvarez. Una de las jugadoras más incisivas del equipo madrileño. Galeasi. Julia Galeasi, la pichichi del partido con dos tantos. Ahí está jugando de última, dirigiendo las operaciones del conjunto que comanda Carlos Sánchez. Intenta cortaba por dentro. El rechace favorece a Mónica Villarón. Y el disparo que detiene una vez más Garasi Leranoz-Marcos. ¿Cómo estás viendo el inicio de esta segunda parte? ¿Y por dónde pasan las claves para que el conjunto navarro pueda sacar algo positivo en el día de hoy? Bueno, el equipo local mete un gol y está en el partido. Bueno, de hecho está en el partido, no queda mucho. Bien, esto es lo que tiene que buscar. Bloqueo, chute, acabar las jugadas sobre todo. Para que no haya contra del conjunto madrileño. Exacto. Tienen que acabar las jugadas. Un chute frontal. Ahí está el frenazo, la acción. Al suelo. Sigan, entiende Eric Soriano. Buena recuperación ahora de nuevo. Se está volviendo el partido de ida y vuelta. Por el perfil diestro va a un segundo palo. Y qué mala fortuna. Llega el tercer tanto del equipo madrileño. Gol en propia. La buena acción por el costado diestro. Terminó por parte de Gabriel Afunes. Introduciendo la bola en propia portería. Un tanto muy celebrado por el conjunto madrileño. Porque es sabedor de que este tercer tanto allá en el camino de cara a una victoria. Ahí estamos viendo la conducción. De Luz Guido y Gabriela en el intento de evitar el tanto. Hace que suba el tercero al electrónico. 0-3. Rochapea 0, la Rozas 3. La mueve Guido. Jugando para Villaró. Galeasi, ¿no? Prácticamente con el equipo titular. Jugando ahora en pista. Álvarez, Guido, Galeasi y Villaró. Buena acción también. Bien taponada en esta instancia. Por la defensa foral. Saioa. Hay una caída entre Luana y Gabriela. Error en la entrega. Balón hacia el segundo palo. Queda muerta la bola en el área. Recoge el retoz de Galeasi. Qué bien Galeasi. Buena acción de Garasi Lerano. Muy bien. Qué acción una vez más vital la guardameta Navarra para evitar que llegase el cuarto tanto por parte del conjunto madrileño. ¿Cómo lo estás viendo, Marcos? ¿Se está acelerando el ritmo el equipo arrequinado? Un poquito, sí. Sí, sí. Está subiendo el nivel y es lo que hablamos. El ataque mira un bloqueo diagonal y gol. El cuarto, muy parecido al segundo gol. Sí. Igual. Ha hecho el pase Álvarez. La misma del segundo. Luana, Luana que está siendo la mayor asistente. Una buena acción la del segundo tanto. Es igual. Ahora vemos con menos espacio a la espalda, pero de igual manera, buscando el segundo Palo y Villaró en boca de gol. Establece el cuarto en el marcador. Comentábamos que en estos cinco primeros minutos iba a ser importante cómo sale ese conjunto Navarro. Sí. Y la verdad que el equipo madrileño ha salido por la vía rápida para sentenciarlo y no sufrir. Se nota que ha metido una marcha más. Para dar pocas opciones, sí. Se nota que ha metido una marcha más y le ha valido de dos goles en apenas cinco minutos. Marcos. Dos goles en apenas cinco minutos. Sí. Sí, sí. Están apretando. Quieren estar tranquilas y lo están consiguiendo. Dos goles al empezar la segunda parte. Moralmente también es importante, ¿no? Sí. Para refrendar la victoria, dejar claro. Y ahora vuelta a bajarle el ritmo. No tienen prisa. Han sentenciado por la vía rápida del partido y pues la Rocha a intentar seguir compitiendo como lo ha hecho durante la primera parte, ¿no? Lástima estos dos goles tan consecutivos. Sí. Que les han eliminado prácticamente del partido. Sí que es cierto que el hockey y tres goles en un minuto se pueden ver. Pero las sensaciones no nos invitan a que suceda eso, ¿no, Marcos? No. Está costando mucho acabar las jugadas al equipo local. Mira, ahora hemos visto, ¿no? El lanzamiento del segundo palo. La entrega no es del todo buena, pero era una buena acción. Era muy buena. Es lo que hay que hacer. Ahora volvemos a ver. Ahí está la Argentina, izquierda, derecha. Buscando de nuevo segundo palo. Buena acción defensiva del conjunto Navarro. Pero recupera la bola. Guido jugando para Galeasi. Galeasi con Guido. Vuelta Galeasi. Acelera la acción Galeasi. Desmarque de nuevo por detrás de portería para el bloqueo. Arma el disparo a Luana Álvarez. Que le está faltando de todo. O sea, está ofreciendo de todo excepto el gol. Le está faltando el gol. Pero bueno, dos asistencias. Sí, sí. Y además en boca de gol. Que digo que se está encontrando con una gran actuación de Garaz y Leranov. Lleva tres goles. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Galeasi. Galeasi dos. Gabriela en propia meta. Uno. Vale. Y Villarón el último. Muy bien. Sí. Y hablábamos de la actuación de la guardaeta Navarra. Que es muy buena acción destacada de Garaz y Leranov. Sí. Está muy segura. Y la verdad que todas las que pruebe las está sacando. El último gol hemos visto que Garaz y a... Ha definido muy bien arriba. Buscando el guante del guante bajo del portero arriba. Y no podía hacer nada. Pero todo lo que le está llegando lo está solventando muy bien. Lo está resolviendo muy bien Garaz y como bien decías. Marco Serrano es jugador de hockey. Y que hoy se ha desplazado hasta Pamplona para seguir in situ este partido. Y que nos está acompañando aquí en Navarra Televisión. La casa madre del deporte navarro. Regresaremos también mañana a partir de las 12. Con el partido correspondiente a la Liga Bulza. Entre Iruña Rugby Club. Y Hernani. Frena. Miriam jugando atrás. Para Inara en el día de su cumpleaños. Tocando de nuevo para Usuwe. Usuwe Skurdia. Intenta Garaz y meter la bola adentro. Ahí está Usuwe peleando la pelota. Pero buena respuesta de Yulia Galeazzi. Luana Álvarez puede buscar su tanto. Y se encuentra de nuevo con Garaz. Y así Lerano vuelve a armar la contra del equipo navarro. De Usuwe a Usuwe. Ahí está. Conduciendo la bola Usuwe. La Reintzar. Por afuera. Y dentro. Y dentro. Usuwe Skurra. Jugando a Inara. Inara en conducción. Por detrás de portería. Retrasando el esférico. Para Miriam. Miriam y Nurzun. El disparo de Miriam. Va a caer el rechazo de Usuwe. Skurra. Quiere sacarla hacia afuera. Buena acción de Inara. La capitana. El disparo. Lanzamiento. De Usuwe Skurra. Y Yulia Galeazzi. Dándole velocidad al juego. Frenando por detrás de portería. Buena la acción defensiva. La cobertura. Llegó bien el ayuda a Sayoa. Aunque recupera la pelota. Guido. Guido. Intentándose zafar. Falta. Y falta la acción. ¡Sí! Bien indicada por el colegiado. Erick Soriano que está completando una gran actuación, Marcos. El colegiado hasta el momento. Muy bien. Muy correcto en todas las acciones que está haciendo. 5-3 en faltas. No creo que veamos un libre directo. Coméntanos hasta qué número es el que a partir de… ¿Qué número de faltas es para ver el libre directo? Al número 10 y después al número 5. Es decir, la primera vez hasta 10 faltas y después a partir de cada 5. Cada 5, sí. Es un libre directo. A punto, ¿eh? Muy bien buscado el segundo palo. Bien, buena acción del conjunto navarro. Que intentó llevar el peligro al segundo palo. Bueno, pues acción de peligro. También hacía falta, ¿no? Un sustito de las navarras para que el conjunto arlequinado… Bueno, pues le cueste, le cueste. Intentaba aquí, claro. Procuita por la izquierda. Buena recuperación de Usué. Escurra. Frena. Llegó en la ayuda a Lucía Bobao. Muy bien salida. Pero ha salido muy bien Usué. ¡Sí! ¡Escurra! ¡Uy! Atención al error ahí en el control de Miriam. Pero solventa bien la papeleta. Usuéla Reinsar. Y finalmente posesión para Guido. Guido. Jugando con Luana Álvarez. Por detrás de portería. Luana Álvarez esperando el desmarque. Ahí está. Desmarque es de Lucía Bobao. ¡Viva! Intenta armar el disparo. Situación para el juego Soriano. Se había quedado la bola enganchada en la red. Y veremos el primer bullying, ¿no? Del partido. Creo que no ha habido ninguno. No, hasta el momento no. Primero, explícanos en qué consiste esta acción, Marcos. Bullying, cuando la pelota se queda enganchada o hay una lucha en la valla que no es de nadie, pues se hace un bullying, ¿no? ¿En qué consiste el bullying? ¿De dónde se saca? De las esquinas de la portería, de abajo, del área, digamos. Y es como una pelota dividida. No hay posesión. No hay posesión. Como lucha en otros deportes. Aquí es bullying. Como el salto en el baloncesto. ¿Esto? Eso es. O el balón a tierra en el fútbol. Así que aquí, quédense con esa apreciación que nos apunta el profe, Marcos Serrano, que nos está llevando, vamos a conocer más de cerca. Muy buena jugada. Este deporte. Muy buena. Qué buena acción entre las dos Usúes. Finalmente el lanzamiento de Usúes Curra. Se estrelló en Paula Santibáñez, que está teniendo poco trabajo, pero lo que le ha llegado lo ha resuelto bien también la cancervera chilena. A punto de llegar el gol de Irunes Pérez en el área. Intentó enganchar esa pelota. Está mereciendo ahora el gol en estos últimos instantes en el conjunto Navarro, Marcos. Sí, sí. Están acabando las jugadas. ¿Qué era lo que se les pedía? Es lo importante. Es al final. Y con una jugadora dentro del área siempre. Para tapar la visibilidad al portero por cualquier rechace, un desvío. Y es lo que tienen que buscar. Si les cuesta crear, pues hay que crearlo de otra manera. Y lo están buscando. La mesa que le ha dado el gol a Villaró, el de propia puerta, cuando ha sido claramente la jugadora Navarra, la que ha introducido el valor de la bola en su propia portería. Y también estamos muy seguros que el primer tanto lo marcó Galeas. Que aprovechó bien el rechace y también se lo ha dado a Villaró. Exacto. Así que, según el acta oficial del partido, Villaró lleva tres tantos cuando sabemos que ha marcado uno. Otra asmión propia muerta. Y dos lleva Giulia Galeasi, la número cinco. Quien se ha invocado ese segundo tanto con mucha calidad, ¿no? El 0-2 y quizás junto al 0-4. Marcos ha sido los dos mejores goles más bonitos, ¿no? Con dos asistencias de Luana Álvarez. Sí, muy parecido. Ahí está Villaró, el disparo. Situación antirreglamentaria. Bola para el conjunto Navarro en campo propio. Pondrá de segundos para avanzar a campo contrario. Usu Escurra. Jogando para Irunes Pérez. Retrasando. Hacia Usuela Reitzar. Corría ahora Irati Escurra. En búsqueda de la ola. Recupera el combinado arlequinado. El equipo capitalino. Que dirige Carlos Sánchez. Van a restarle 12 minutos a este partido. 0-4. Lo terminó de matar en el inicio de la segunda parte. Aumentando el ritmo y en cinco minutos encontró dos goles. Uno de los favoritos al ascenso a la máxima categoría. A la Liga Hockey Iberdrola. Donde están los mejores equipos del país en esta disciplina. Hockey patines. Una federación que preside el Navarro Carmelo Paniagua. Atención a la conducción. Era una buena acción entre las dos Usu Es. Sube la Reitzar y Usu Escurra. No se terminaron por entender. Y vuelve de nuevo el lanzamiento de Usuela Reitzar. Que está peleando la bola. Muy buena defensa ahora de Guido. Que finalmente se hace con la bola. Bueno, el equipo Navarro no le pierde la cara al partido, Marcos. Y entraría bien un golito ahora para… Por lo menos porque lo está mereciendo. Sí. La insistencia, ¿no? Sí. De no bajar los brazos en una situación adversa en el inicio de la segunda parte. Al final también cinco minutos, te meten dos goles, te ves cuatro goles abajo. Y ahora bola para el equipo Navarro. Explícanos esta acción. Es que cuando estás en campo contrario y la bola va hacia atrás, no puede irse por detrás de la portería. Cuéstanos cómo ha sido esta acción. No, hay cinco segundos para salir del campo propio. Exacto. Y no lo ha hecho así el equipo madrileño. Así que, bueno, pues pelota para el conjunto Navarro, que abortó ya la jugada. Detención, ¿eh? Busca la acción, Lucia Dovao. El juego por detrás de portería. Vamos a ver si evita que con los cinco segundos ahora sí pasa rápidamente. Las hermanas, Usué con Irati. Ahora es la otra. Usué. En este caso, la Reintor, el disparo de Usué. Muy buena. Rechade, buena acción ahora. También de Paula Santibáñez bajo palos. Y bueno, pues que está mereciendo, sin duda. El equipo Navarro, el tanto del honor, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a llamarlo así. Le damos cinco o ocho minutos, que estamos viendo que están atacando muy bien también. Están buscando portería. Y se están mereciendo el tanto. Ha bajado el ritmo el equipo madrileño. Consciente y sabedor de que tiene la victoria en la mano Villarón. El disparo de Villarón. Cogió altura. Se fue alta la bola. Posesión para el equipo Navarro. Luana. Luana Álvarez ganando por detrás de portería. Jugando hacia atrás. Galeasi jugando con Luana. Hacia atrás de nuevo. Villarón. Luana Álvarez que busca su tanto particular. Lo está intentando de todas las maneras. Intentado salir a la contra. El equipo Navarro. Para Usué Zcurra. La conducción es buena. Zcurra busca... A Usué Larraizar. Recupera y de nuevo... Partido de ida y vuelta. Luana Álvarez. Buena recuperación de Usué Zcurra. Para Usué Larraizar. Usué Larraizar busca. Segundo palo. Irune estaba volviendo. Y... Podía haber llegado a esa bola. Pero frenó y estaba ya regresando. Irati jugando. De nuevo con Usué. Usué con Irati. Armando la pierna izquierda. El sigue izquierdo. Se hace Irune con la bola. Atenta en el rechazo de Irune. Atención que sale vencedora de ese duelo. Luana Álvarez espera compañera. No, se lo va a quitar ella y se lo va a intentar comer ella. Pero una vez más Ganassi Leranoz le niega el tanto a la jugadora argentina. Y llevan unas cuantas. Se vuelve de ida y vuelta. Ahí está Galeasi buscando el hat-trick. Bien defendido por Usué Larraizar. Juega Luana Álvarez. Por detrás de portería. Esperando movimientos de compañeras. Galeasi vuelve atrás. Villaró. Y hay tiempo muerto. A falta de ocho minutos. Marcos lo intenta el conjunto foral. Sí, pero no, vemos que no hay manera, ¿no? No hay manera. Está intentando de todas maneras, pero no quiere enterar la bola. Bueno, un partido controlado, ¿no? Por el conjunto del Club Patín Las Rozas. Estamos viendo ya sus integrantes. Del equipo capitalino, serio aspirante. A intentar el ascenso. El asalto a la máxima categoría. Y sorprende, ¿no? También. Ver cómo, bueno, tienen distintos patrocinadores, ¿eh? Por parte del conjunto madrileño en la camiseta. Sí, ¿no? Tienen tres o cuatro, ¿no? Sí. De nuevo. Sí, hay alguno que otro, pero coincide. O sea, me refiero a que no coincida, ¿no? La equipación, que no sea de la misma manera. Igual si alguna jugadora se trata de alguna jugadora del filial. Exacto, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Alguna jugadora también con esparadarapo sobre las camisetas. Y es que con las diez de plantilla que tiene el equipo navarro, hay que recordar que el conjunto madrileño se ha presentado bien Pamplona con ocho jugadoras, ¿no? Alguna de ellas, como Lucía Dovao, con un dorsal que puede no corresponder al suyo. Lo estamos viendo ahí también en la acción repetida. Mientras que el conjunto navarro con sus diez jugadoras hoy disponibles, las diez. Bueno, pues lo está intentando de todas las maneras, ¿no? Vamos a ver si también hay cambio en portería por parte del conjunto capitalino y le da opción a Cristina España a participar. Una vez que tiene encarrilado el partido. Y la Rocha que lo va a intentar hasta el final, Usuwe. De Usuwe a Usuwe. Nuevamente la reina ahora escurra en este caso. Buena acción de pelea. De Usuwe escurra. Sale en ventaja Lucía Dovao. Va a intentarlo. Mola para el equipo local. En este caso era Itana Gata. Un jugador ahora que juega con casco. Que también sorprende, ¿no? Sí. Marcos. Sí, al ser la única. Además, más allá de las dos guardametas, estamos viendo, ¿eh? Como sí que ha introducido finalmente el cambio en portería, Cristina España. Va a tener estos ocho últimos minutos por parte del conjunto madrileño. Así que cambia la portería. Mientras que en el conjunto Navarro no hay cambio, ¿eh? Está manteniendo a Garazzi en portería. Lo mueve Galeazzi jugando para Villaró. Villaró en área. Se quiso abrir el hueco, pero buena defensa del equipo Navarro. Buena pugna ahí contra la valla. Entre Usu, Ezcurra y Aitana Gata. Retrasa la bola. También dando minutos a las jugadoras que menos han participado en el grueso del partido del conjunto madrileño. Nadia teniendo resuelto el partido. Luz Guido. Para Galeazzi. Galeazzi girando, jugando, descargando hacia Guido. Guido con Villaró. Villaró en el reverso. Se queda la pelota. La bola, mejor dicho, para Usuera Raizar. Villaró. Aitana Gata. Villaró de nuevo. Bajándole el ritmo. Seis minutos para la conclusión del encuentro. 0-4. Lo intenta. Buena acción defensiva. Cortando la bola al segundo palo en una acción típica que lo ha intentado de muchas maneras el conjunto madrileño, sabiendo que era la clave, ¿no? Cortando ahí al segundo palo. Sí. ¿Puede tirar la diagonal? Muchos desmarques, sí. Y lo están haciendo muy bien en ese sentido. Con recursos. Villaró el disparo de nuevo. Garazzi negando el gol a las rivales. Otra recuperación rápida. Se anticipa Galeazzi. Vuelve a jugar. Buena acción defensiva de Usuera. Recurra a Inara, que quería buscar a Usuera Reitzar en esa transición. Y lo único que encontró fue el stick de una competidora del equipo madrileño. Arma el disparo. Abriéndose hacia la izquierda, Usuera Reitzar. Buena acción defensiva de Inara Casado. La cumpleañera. En el uno para uno. Se le fue el último control. Buena acción defensiva. Quiso acabar la jugada y ahora hay transición del equipo madrileño. Tiene que frenar Galeazzi. Bajándole las revoluciones al partido. Que se vuelve a tornar de ida y vuelta. Jugando Guido con Galeazzi. Galeazzi con Guido. Qué buena la acción. La triangulación entre las jugadoras del combinado arlequinado. Villaró, Villaró. Que cuando acelera Villaró es difícil pararla en carrera. Y entonces hacia la izquierda continúa Villaró. Qué bien manejado. Qué golazo. Qué golazo de Galeazzi que firma el hat-trick. Buena acción de Villaró por el perfil zurdo. Saliendo con mucha velocidad. Y encontrando en el segundo palo a Julia Galeazzi que firma su tercer tanto. Ahora sí. Julia Galeazzi. Así que no pudo hacer nada Galeazzi. Por evitar el tanto. Muy buena acción del equipo madrileño, Marcos. Muy buena. Muy buena. Dándole velocidad. Saliendo. Muy bien la compañera. Y muy buena definición. No, imposible. La aparcó bien Galeazzi. 0-5 en el marcador. Cuatro minutos y medio para la conclusión. Y bueno, vamos a ver si puede llegar el gol del honor para la Rocha. Nada. Acción de peligro en la que interpreta Soriano. Gran actuación del colegiado en el día de hoy. Que no ha habido nada. Casado. Lanzamiento. Muy bien taponado el bloqueo. Y ahí viene Villaró a la contra. Protestó Villaró con el stick sobre el parque. Y directa. Y directa. Libre, directa. La acción era clara. Se marchaba sola. Bueno, pide explicaciones a Inara. Vamos a ver la repetición. Y Galeazzi que busca el póker, ¿eh? Todas sacan por contrario. Sí. Y vamos a ver la acción de libre y directo. Galeazzi en el uno para uno. Va a intentar resolver. Que aguantó bien Galeazzi. Muy bien. Galeazzi, ha sido el duelo de hoy, ¿eh? Sí. Galeazzi, Galeazzi. Y buena acción de la guardameta Navarra. Para negarle el sexto tanto al equipo capitalino. Que ha sido superior en el día de hoy. Pero quizás las navarras han merecido, Marcos, al menos el tanto del honor. Sí. Se lo han merecido. Ha habido acciones en la segunda mitad, sobre todo. Ya con el marcador resuelto también con 0-4. Pero ha sido varias acciones para intentar, por lo menos, haber dicho que con justicia sobre el electrónico que firma hoy el 0-5. También podía haber habido un tanto en el casillero del conjunto local que lo va a intentar hasta el final. Si algo tiene el equipo de Mikel Iglesias, es punto honor. Lo va a pelear hasta el último momento del partido. También son conocedoras y sabedoras de que la misión del partido de hoy era competirlo. Porque los objetivos de los dos equipos son totalmente opuestos. Y no ha competido la Rocha, Marcos. Sí, sí. El descanso se ha ido 0-2 dentro del partido. Mal comienzo de segunda parte. Pero sí, sí. Están compitiendo bien. Están defendiendo bien. Y es lo importante. Ser competitivas hasta el final porque el día que te hagan falta los puntos y el día que tengas un partido de tu liga, Marcos, ahí va a estar la competitividad que te va a llevar hasta el último minuto, ¿no? Exacto. La pena ha sido que ha resuelto muy rápido tras el intermedio. Vamos a ver, en esta acción a Inara, la pelea de Inara con Galeazzi, que ha tenido un libre en directo para firmar su póker de goles, pero se va a ir con un hat-trick maravilloso. Galeazzi. Buena defensa. Ahí está Gabriela Funes. Intentaba Gabriela llegar a buen puerto. Una Gabriela que también tuvo el infortunio de introducir la bola en su propia portería en el inicio de la segunda mitad. Es que Villarroz, qué velocidad hace, cómo patina. Es muy rápida, ¿eh? Sí, sí, rapidísima en todas las acciones. En el quinto gol, cómo ha acelerado la acción, después cómo ha forzado también el libre directo. Bueno, pues frenando Galeazzi y cinco segundos. Ahí estamos viendo la acción que ha determinado el libre directo. Y ahí estamos viendo la repetición, se le escapó, ¿no? El último toque a Galeazzi. Bueno, acción de peligro. Intentaba Inara casado en boca de gol. Hacer el tanto en honor. 1'45", Rochapé a cero. Las Rozas 5. Para el final del partido lo estamos contando en Navarra Televisión. Les recordamos que mañana estaremos desde las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra para narrarles lo que acontezca en el partido de Liga Bullsha de Rupi Inclusivo entre el Liruña Rupi Club. Yedernani lo intenta. Usué escurra. Oh, que ha intentado una frivolité. Gabriela retrasando la bola para Irati. Irati balón al área. Hasta Inara y Usué. Dos jugadoras del equipo Navarro que buscaban el segundo palo convertir. Sale vencedora de la acción Guido. Acelerando Guido. Lo va a parar por detrás de la portería. Se frena para dar tiempo al resto del equipo a iniciar los movimientos correspondientes de ataque. Balón de izquierda-derecha. Se revuelve Galea. Así que quiere el póker. Villarón. Villarón preparada para acelerar la acción. Pasa como siempre por zurda. Tiene que frenar. Se había quedado sin ángulo. Intenta mantener la posesión de la bola. Qué buen toquillo de Villarón. Al disparo que ha acabado la posesión, como indicaba Eric Soriano. Y ahora es la réplica. Irati amagando. Encontrando a Gabriela. Se le escapa el control. Anticipa bien el conjunto capitalino. Galea. Así de nuevo. Va al final del partido. Atención a la velocidad. Buena reacción de Inara. De Inara Casado mantiene Galea sin posesión de la pelota. Cuatro segundos. Esto va a terminar aquí. Pues se acabó el partido. Unión Deportiva y Cultural. Rochapea cero. Club Patín. Las Rozas cinco. Victoria amplia del conjunto capitalino. Que demostró el porqué de la situación clasificatoria. Con un hockey y patines de alto voltaje. Con ritmo. Y con muchos movimientos ofensivos. Marco. Justo vencedor de la victoria del partido de hoy. El conjunto madrileño. Sí. Justo vencedor. Se ha visto en la pista. Y han hecho muy buen partido. Y nada. A seguir. Felicitarles. Al club Patín. Las Rozas. Y también el punto honor. La entrega del equipo navarro. Que lo ha peleado hasta el final. Que pese a la adversidad del marcador. Estamos viendo cómo ahora el público responde a su equipo. Puesto que las jugadoras de Miguel Casado lo han dado todo. Y la realidad es que han competido muy bien hasta el final. Pese a la adversidad del marcador. Hasta el último segundo. Han tenido mucho orgullo. Y un gol lo han podido amanecer. Uno, dos, tres. En la segunda parte han estado diez minutos muy bien. Acabando muchas jugadas. Disparando. Que es lo importante. Y sí. Podría haber sido más apuestado. Bueno, pues nos vamos a marchar con un marcador demasiado abultado. A tenor de lo visto. Sobre todo en el segundo acto. Lo celebra el conjunto madrileño. El ritmo de pleitesía en el conjunto local. Reconociendo la superioridad y el esfuerzo. Y también ya ahora es tiempo para el conjunto navarro. Que se va a despedir de su afición numerosa hoy. Que ha animado a sus jugadoras en este partido. Como decíamos, Marcos, en un partido en el que ha merecido quizá un tanto o dos el conjunto navarro. Y que le anima, le debe animar a seguir. Estamos escuchando ahí su grito de guerra. Y la ovación del respetable. Ahora es que el conjunto madrileño quien aplaude. Esa deportividad haciendo gala también. Y felicitar a Erick Soriano, el colegiado del partido que ha realizado una gran anotación. Sí, ha estado muy correcto en todas las acciones. Ha habido la del que era posible penalti. Que no era penalti. En la repetición se ha visto. Y muy bien. Bueno, pues deseándole también un posible ascenso a la máxima categoría, al colegiado. Nos vamos a marchar con las mejores imágenes de lo que ha acontecido este partido. En las instalaciones de la Unión Deportiva y Cultural Rochapea. En la que el conjunto local ha terminado por sucumbir. Gracias a una actuación estelar de Nuana Álvarez. Y sobre todo de Yulia Gale. Así que con tres goles se ha elegido como la protagonista del partido. Nosotros continuaremos con la información deportiva. Lo haremos mañana desde las 12 en las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra. En el partido que enfrentará a la Liga Bultza. En rugby inclusivo. Aliruña Rugby Club. Frente al Hernani. Nos marchamos para descansar. Agradecer a todo el equipo de Navarra Televisión. El haberos llevado este apasionante partido de hockey y patines. Entre Rochapea y Patila Rozas con victoria del conjunto visitante. Reciban un cordial saludo. Nos volvemos a escuchar mañana. Hasta entonces. Disfruten. Adiós.